En otras noticias, los autos subcompactos han incursionado en el mercado automotriz, esto como una alternativa de buen precio y rendimiento. No obstante, sus características físicas no brindan la suficiente seguridad al conductor, por lo que compañías como Mercedes Benz se han preocupado por atender esta problemática y revolucionar el mercado de los subcompactos. El Smart 2018 combina el sistema de seguridad de la marca Mercedes Benz con la funcionalidad de un vehículo subcompacto. Algunas de las principales características de sus modelos son rendimiento promedio de 20 km por litro, motor de tres cilindros, sistemas de aire acondicionado eléctrico y partes intercambiables en su estructura, las cuales están protegidas por células de protección tridón que hacen al vehículo prácticamente indeformable. De acuerdo con representantes de la sucursal Mercedes Benz en Aguascalientes, el Smart es un auto para todo tipo de mercado, tanto para los jóvenes que buscan un primer autoseguro hasta para las parejas jubiladas que desean una mayor comodidad para realizar trayectos en la ciudad o en carretera. Vamos a un corte y regresamos con más de Total Drive, todo a tu alcance.